Ok, team 3, we continue with class 42, and in this part, yes, part number 2, we are going to start with activity 1, let and be allowed to, ok? Y fíjense que tenemos un thumbs up, thumbs down, ok? Esto de dar permiso o no dar permiso, eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Decir si podemos hacerlo o no podemos hacer algo, ¿sí? Entonces, you open your students book on page 43, activity 5A, yes, you're going to open here, yes, so next to the picture, you have a dialogue here between Melissa and Andy, you're going to read the conversation, and after, yes, the conversation, you have questions, 5 questions here, so you're going to answer, read and answer, where does Andy want to go? He wants to go to... No le dan permiso, que no puede ir, why didn't Melissa go to the match last month, que no fue Melissa, what does Andy say about his parents and weekends, que nos cuenta sus papás y el fin de semana, and what does Melissa's mom sometimes let her go? ¿Qué le deja hacer esa mamá Melissa, sí? Entonces, lo que estamos haciendo, aprendiendo en este diálogo, es cómo les dan o no les dan permiso, ¿ok? A Andy and Melissa. Y vamos a ver las estructuras. So, read the examples. Está dividido en dos partes. En la primera parte tienen ejemplos con el verbo let, en la segunda parte con el verbo allow. Let an allow mean give permission, dar permiso. Ahora, si lo uso en afirmativo, si lo uso en afirmativo, permission, ¿ok? You have the permission. If it is negative, you haven't got the permission. Entonces, y lo puedo conjugar como cualquier verbo, en el tiempo que yo necesite. Me dan permiso, me dieron permiso. Pero vamos a ver la estructura. Dice, my mother lets me go out with my friends. La oración está en simple present, como dice acá. And my mother gives me permission. Fíjense que está el verbo let, la S, porque es una she. Está la persona que recibe el permiso, que es me. No le pongo ni una S, no le pongo to, no le pongo nada. Ahora vamos a verlo en pasado. My father didn't, negativo, el auxilary, the negative, auxilary in simple past, let me go to the party. It's in simple past, my father didn't give me permission. Es decir, como jugué, o en presente simple, o en pasado, affirmative, o en negativo. Yes? Now, the verb allow, admitir. My mother allows me to go out with my friends. Está en simple present, yes, for the subject he, she, sorry, my mother, she. Me, the object, ¿a quién le dan permiso? Siempre tengo que poner a quién le dan ese permiso. Me, my brother. En este caso, fíjense que yo digo to go out. Arriba decía go. Acá digo to go out. ¿Ok? Es la regla. Ahora, el verbo allow me permite utilizar passive voice. No puede decir que me permitieron, o le dejaron, ¿sí? Que le dieron el permiso. El verbo let, no. El verbo allow, eso se los pongo acá. Puede ser que yo este I, este me, que es objeto, se convierte en I. Uso el verbo to be en presente. I am. ¿Sí? Siempre recuerden passive voice, verb to be. Third column, el verbo es regular. I am allowed. El resto de la oración. To go out with my friends. Lo estoy haciendo en presente simple. Passive voice. Vamos a ver el ejemplo en pasado. My father didn't allow, no me dejó, me, to go out to the party. To go to the party. Fíjense que seguimos la misma regla. Necesito el to infinitive. ¿Sí? El to. To go. To invite. Va a ser cualquier verbo. Está en simple past. My father didn't give me permission. No me dio el permiso. ¿Cómo pasó esto a passive voice? Que ustedes ya saben. El me, objeto, pasa a ser I. Está en simple past. Negative. En simple past necesito el verbo to be. Was or were. Negative. Negative. Wasn't. Weren't. Si es I, I wasn't. I wasn't. Allowed. La tercera columna. El resto de la oración. To go to the party. Lo importante, chicos, es que cuando yo quiero utilizar la estructura, voy al ejemplo. Voy llenando los lugarcitos. ¿Sí? Como tengo en el ejemplo. Entonces, expersing permission. ¿Cómo lo voy a tener? Acá tienen las tres estructuras. Verbo let. Siempre va a necesitar ese somebody, esa persona a que le dan el permiso. Do something. Hacer algo. Acá ese do tiene que estar con el verbo que ustedes quieren decir. ¿Qué le permiten hacer? O sea, go, invite, book, I don't know, permiso para drive, lucir. ¿Sí? Va a estar llenado por él la acción. Acción es el do something que es lo que le dejan hacer. Este verbo let, como dice acá abajo, carries the tense. Es el que tiene que estar conjugado en presente simple. Si es pasado, el pasado de let, let. No tiene otra forma. Ahora, el verbo allow también es permitir. También va a estar seguido por la persona. Pero fíjense que necesito el do, do something. El to. La palabrita to. El verbo allow también va a estar conjugado en el tiempo que necesite. Si es presente, allows. Si es pasado, allowed. Y esta estructura se puede pasar a pasiva. Puedo poner el objeto como sujeto. Utiliza el verbo to be, el tiempo que necesite. Loud, el resto de la oración. Do something. Ahora vamos a pasar a las actividades. Open your book on page 43 and we are going to do activities 5, C and D. Es decir, vamos a estar en la misma page, on the same page. After the picture, yes, you will find the activities. La primera dice, complete the sentences with the correct form of be allowed to. Es decir, acá solamente, solamente van a utilizar be allowed to. Es decir, voy a prestar atención al sujeto. El sujeto es I, puede ser am o was. Si es you, puede ser are o were. Después va allowed, después el to y el verbo. Example, look at the sign that, mira el cartel. You turn right here. ¿Sí? Me dice que no puedo girar a la derecha. ¿Ok? You aren't allowed to turn right. ¿Sí? You can take photos in the museum. ¿Sí? Podés sacar fotos. But, pero hay algo que no vas a poder hacer. Odio que no te permiten usar el flash. You, el verbo es tan presente porque estoy hablando de ir al museo y hacer algo. You aren't allowed to. Use the flash, ya está escrito. ¿Ok? O sea, tienen que poner el verbo be en la forma correcta. Allowed to. ¿Sí? Después, en activity be van a utilizar la estructura de let. ¿Sí? Let. Let someone do. Let. La persona y la acción nada más en solita, sin nada, sin tú, sin nada. Example. I don't listen to music after midnight. My parents say no. Es decir, mis papás no me dejan escuchar música después de la media noche. Entonces, los que no me dan permiso son my parents. Eso empieza con my parents. Esto es presente. Entonces, my parents don't. No es pasado. Entonces, no es didn't. My parents es plural. No es doesn't. ¿Sí? Let. Let, el verbo permitir, se me movió del lugar. I'm going to correct it. Don't. Let. ¿A quién? Me. ¿Cuál es la acción que no me dejan hacer? Listen to music after midnight. Vamos a ver número 2. I watched the late night film on Fridays. My parents say I can. Es decir, me dejan mirar la última película de la de trasnoche, la de bien, bien, bien tarde, de los viernes. Entonces, también, de vuelta, son mis padres. My parents. Acá tengo el permiso. Entonces, my parents let. Let. ¿A quién? A mí. Let me. ¿Cuál es la acción que me dejan hacer? Watch. Let. Me. Watch. Cosa. The late night film on Fridays. ¿Sí? Vean si está en present, si está en afirmativo o en negativo. ¿Ok? Es lo importante. Then, you have some oral practice. Sí. Simplemente contestamos las oraciones con, por ejemplo, What do your parents allow you to do? My parents allow me to. Y me dicen un permiso que les dan. Are you allowed to invite friends at home? Yes, I am. No, I am not. Es una pregunta con el verbo to be. Do your parents let you sleep at your friend's house? Les dejan ir a dormir. Yes. Estoy hablando de ellos dan permiso. Yes, they do. No, they don't. Does your mother let you be absent from school from time to time? Los deja, mamá deja faltar al colegio. Obviamente, no en lockdown. ¿Ok? No ahora. Dejan faltar. Los dejan faltar. Refresing. Bueno. Lo que vamos a hacer es seguir la estructura que está en color. Ya vamos a completar con la idea de arriba. She can use the cell phone here. Tengo que utilizar el celular. Entonces, tengo que tener una persona que es she. El verbo be. Ya lo tengo. Después, ¿qué tengo que poner? Allowed. ¿Cuál es la acción que me dejan hacer? Use the cell phone here. Es decir, tienen que usar la misma estructura de arriba, la que está en color. You can't shout here. No pueden gritar. You. La persona. El verbo be. Are not. Que no les permiten. Tiene que seguir después. Entonces, allowed to, ¿cuál es la acción? Shout here. Tienen que hacer así. Seguir la estructura de arriba. Y por último, y porque en realidad lo corté en dos, son dos en total, pero está dividido. Tienen que usar la estructura con let. You can't interrupt when you don't understand. Es decir, no entiendo, interrumpen. Tienen el permiso. I let. ¿A quién yo le permito? I let you. ¿Qué les permito hacer? Interrupt. My boss allows me to check my email account. Me deja chequear los mails en el trabajo. My boss lets. ¿A quién le permiten? Me. Let's. Me. Me. ¿Cómo va el verbo? Fíjense que el verbo va sin el to, ¿eh? It's me. Check. ¿Ok? Ok, people. We're going to see this in Zoom meeting. Vamos a verlo. Sé que el video quedó un poco largo, pero quería explicarles bien cómo trabajar. ¿Ok? Si tenemos preguntas, pregunten por Google Classroom and we're going to see the topic in the Zoom meeting. Bye-bye, team three. Gracias por ver el video.